9 y 12 de la mañana y vamos a ver ahora lo que publicó Hamas, este grupo terrorista, obviamente considerado por el mundo palestino, que publicó en las últimas horas algunas imágenes de un ataque contra Israel. Esto por supuesto se enmarca en la situación que está viviendo Hamas y la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando sucedió esta emboscada, esta interrupción de diferentes ataques en varias partes del territorio israelí, que dejaron aproximadamente un saldo de 1.200 muertos. A partir de ese entonces, desde el 7 de octubre, bueno, comenzó la contraofensiva en todo el territorio de la Franja de Gaza y en las últimas horas el grupo militante palestino de Hamas publicó hace algunas horas, hoy lunes, un video, que ahí lo vemos en pantalla, que supuestamente muestra el lanzamiento de misiles, de ataques dirigidos a Israel. Esto fue en una publicación en Telegram, en esta aplicación de mensajería instantánea, a las 0.28 hora local, Hamas dijo que su brazo armado había disparado los misiles en lo que fue su último ataque en el 2023 contra Israel, y dio a conocer estas imágenes, este video que reiteramos, supuestamente muestra el lanzamiento de misiles dirigidos a Israel.